Núria Roca y Juan del Val han recordado con lujo de detalles cómo fue el día de su boda ante más de 300 invitados. Como cada jueves, Núria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó que hizo pellas esta semana tratan temas de actualidad y de la vida cotidiana en un debate de lo más distendido. Esta semana estaban hablando sobre la moda de las bodas temáticas y eso desembocaba en el enlace de la presentadora con el escritos. Juan del Val no se cortaba nada y aseguraba odiar las bodas cuando me invitan lo paso mal, me da pereza. No me hacen ningún favor. Al escuchar a su marido, Núria le recordaba como a la suya no faltó nadie, éramos 300 invitados. Eso sí, si algo agradece el colaborador de El Hormiguero es que hace 20 años no se llevaban las bodas temáticas porque le parecen una vulgaridad. Pablo Motto se interesaba por la celebración y Juan recordaba una divertida anécdota. Todo el mundo estaba a gusto y empezó el baile y la gente se bloquea. Entonces fui a pedir que apagase la luz y la gente se lo pasó genial. Fue muy divertido. Una anécdota que Núria apuntilló que no fue lo más acorde para la situación. La presentadora contaba como tiró una mascleta, lo hice todo, manifestaba sin poder evitar reírse. En ese momento, el programa rescató algunas imágenes de su enlace y la pareja reaccionó con cierta nostalgia. «¡Qué flaquitos!» Decía Núria, mientras que Juan alababa a su mujer diciendo que estaba exactamente igual, «estamos jovencísimos», sentenciaba. Sea como fuere, el matrimonio estaba de acuerdo en una cosa y es que la disfrutaron al máximo, no es la primera vez que vemos imágenes de su álbum más privado. Hace solo unas semanas era Núria quien compartía con todos sus seguidores cómo fue su primer viaje como padres, una aventura inolvidable que está deseando volver a... ¡Suscríbete al canal!